Zenaida Hernández y su familia son los protagonistas del proyecto Revivir. De sus manos, de artista genuina, brotan el maestro y apóstol, brotan los personajes de la Edad de Oro. Su labor en escuelas le ocupa tiempo y el amor desbordado. Iba aquí a la calle de Cristo y compraba en la Rosa Blanca flores. Y le llevaba a Martín en la Rosa Blanca los días de viernes. Y decía un verso martiano. Estos marcadores, que son marcadores gigantes, son como recuerdos de la exposición. Uno pregunta por qué el ataque al cuartel Moncada en el año 1953. Porque era conmemorando el nacimiento de Martín porque Fidel no quería que el apóstol muriera en el año de su centenario. Miembro de la sociedad José Martí, Zenaida tiene a su haber más de 30 exposiciones en galerías o centros de trabajo y estudio. De su autoría, más de 400 poesías que bien valen la pena ser publicadas alguna vez. Es arte lo que ella hace con sus manos y palabra. Ese que vence el temblor inoportuno del mal que la aqueja. Ya Martín preso con el grillete, es el pie de Martín, cuando los niños me contestan, yo les entrego esto y detrás está la explicación de cómo y por qué estaba Martín preso. Entonces yo asocio esa maqueta a los cinco héroes que están presos injustamente en Estados Unidos y las cinco estrellas que están fuera de su patria. Y entonces arriba le pongo el verso que también le pega a las madres de estos presos injustamente en la fauza del monstruo que dice Mírame madre y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu Martín corazón llena de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Quiere Senaida que los niños conozcan al Martí que nunca visitó al Camagüey, tierra de su amada Carmen, el que desde la distancia de 160 años nos une en lazos de patria que él y tantos hombres nos legaron. Un regalo para los niños. Más que un mundo, más, cuando se muere en brazos de la padre agradecida, la muerte acaba, la prisión te rompe, empieza en fin con el morir la vida. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este es un reporte de Rosa Blanco Ramos, Televisión Camagüey. Rosa Blanco Ramos en luces, buenas noches.